¡Abre la puerta! Yo soy Juan, tu hijo. ¿Se supone que por esto soy tu papá? Es de una amiga. Yo soy Bárbara. Soy restaurador de libros antiguos y busco trabajo. En este punto volveré a estar y a casi nadie le... ¿Realmente te vayas a dedicar a eso? Porque no creo que ganéis mucha plata. Y sin plata, eres un lúcer. Vender droga no te va a llevar a nada, güey. ¡Tómese, señor! ¡Sin pagar! ¡Tómese! ¡Se acabó, te invito! ¡Sin pagar, güey! Si tienes amoníaco, disuelve dos aspirinas. No creo que las aspirinas ayuden. Te ayudan a quitar las manchas de sangre. ¿Quién es? La pendeja que vas a secuestrar. Seis millones de dólares. ¿Quién me recomienda hacer? El que usted pague el rescate no nos garantiza que su hija salga. Juan García García. Alia Yoni. Veinte años preso. Y lo primero que hace al salir, secuestrar a una chica. ¿Tienes miedo? 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 ¡Gracias!